¡Ey! ¿Cómo están? Estamos en Malungo Libros. ¿Qué es Malungo Libros? ¿Kiki? ¿Tenemos que averiguar? Pasen y vean. Malungo Libros surgió de casualidad. Yo vivía comprándome libros de añares. Siempre me interesaron los libros. Se nota, ¿ves? Y al empezar a comprar sobre la temática particular de la cuestión afroamericana, afro argentina, afro reoplatense, me veían con un libro y me decían ¿Dónde lo compraste? Y yo, no, había uno solo, lo conseguí barato en una fe. Y me decían, vendemelo. No, pero es mío. Te dejaban sin libros. Y de tanto que tanto encontrarme con esa situación y se ve que le interesaba a la gente esa temática, mi temática, a la que después me especialicé, fue como que dije, che, si me pongo a vender estos libros porque se ve que a nadie le interesaba tener un lugar o nadie te vendía estos libros. Yo conseguía uno en una librería, otro en otro lugar. Y de golpe como que me empecé a comprar libros repetidos y empecé a venderlos. Primero yo me acerqué como público a la Feria Libro Independiente, que vos también estuviste. La Flia, sí. Es más, vimos a tu hija cantar unos temas. Sí, sí. Y me dije, me dieron un panfletito, dije, ¿yo puedo venir a exponer acá libros y venderlos? Y me dijeron, sí, no hay drama, hay que hablar con alguien porque yo flasheaba con que había mafia y había que poner plata. Y me dijeron, no, venís, avísanos así te guardamos un lugar insólito y vas a tener acá tu espacio. Me mandé y yo decía, le tengo que poner un nombre a esto, como que mi puesto tenga un nombre. Y hacía muchos años yo me había comprado, yo soy muy fanático de un personaje que, bueno, ya no está con nosotros, pero que se llama el señor Néstor Ortiz Oberigo. Él editó este libro, Diccionario de Africanismos, en el castellano de Río de la Plata. Y un día buceando acá, buscando, no sé si estaba, sería como el símil de estar buscando el nombre de tu banda. Bueno, yo estaba buscando el nombre de mi puesto. Y encontré acá la palabra Malungo, que ya la primera impresión me gustó, me encantó, porque decía Malungo, dos puntos. Amigo, camarada, compañero. Ya erigé, ya está. Término utilizado tradicionalmente por los escravos para dirigirse uno al otro en el sentido de hermano de desventura. En su trágico viaje a bordo de los siniestros barcos negreros que los conducían desde los distintos puertos del África hasta los diversos países en que a esos desdichados les tocaba vivir una vida de explotación, de estériles sacrificios y horrendas miserias de la órbita de un mundo que apilaba dinero y derrochaba lujo y ostentación. Bueno, cuando empecé a buscar los libros y era algo que me llamaba mucho la atención, entraba a las librerías y preguntaba por ¿hay libros sobre Afro-Argentino o algo que tenga que ver con eso? Estamos hablando de hace, no sé, 15, 20 años atrás. Claro. Y los libreros me corrían diciéndome ¿pero para qué querés eso? Si acá no hay negros, ¿a quién le interesa eso? O sea, el librero me terminaba diciendo eso. Después de un momento cuando vi que a la gente, mucha gente le interesaba lo que tuvo que ver la historia con nuestro pasado, ese pasado de sangre negra con la cual se construyó esta gloriosa nación, vi que hacía falta que alguien se dedique a difundir a través de los libros y dije yo me voy a poner con puestos, que lo puse. Te digo, porque la gente viene, ve mi puesto y como que se emociona, se sacan fotos y yo no puedo creer que haya un puesto que esté hablando de todo de África, Afro-Argentino, Afro-Argentino. ¿Entendés? O sea, no hace falta que te vayas a una punta a buscar un libro, a la otra punta porque te enteraste que alguien vendía un libro. Acá estaba todo y te querés llevar y comprar todo. Obviamente que no alcanza el dinero, pero lo que sí tiene más lungo libros es que generalmente trabaja con usados porque hay muchos libros descatalogados y que yo no mato a la gente con los precios. Yo sé lo que significa para esa persona. Obviamente que me fui conectando con investigadores, con historiadores, que me consumen mucho. Bueno, músicos como vos y otra gente. Muchos músicos se fue viniendo, enterándose por las redes después que ahora están en auge. Porque también tenés unos libros muy interesantes acerca de música, biografías. Qué grandes artistas, Ray Char, o sea, mucho jazz también. Sí, jazz también. Bueno, en la historia argentina con el jazz hay una historia muy grande. Y así, del boca en boca también, se fue... Se enteraba la gente que había una persona que se dedicaba a esa temática. Y eso es por ahí que no tengo competencia porque nadie se dedica solamente a esto. Obvio que vendo otros libros también, pero la base y la creación de Malungo fue la cuestionesta afro. Bueno, llegó el momento del top five. Quiero que me digas tus cinco libros preferidos. Me los muestres y por qué. Igual es muy injusta la pregunta porque poner cinco libros es como... Bueno, vamos con los cien libros favoritos. Yo soy muy amante de las biografías o las, en este caso, autobiografías que me parece que tiene más peso todavía que la persona le escribió. La autobiografía de Angela Davis, por ejemplo. Todos saben quién es una militante de Daniels y que sigue militando en la actualidad. Miembro de Panteras Negras y todo lo que tiene que ver con la lucha afroamericana. Y en su momento, una de mis cifras, ¿no? Esto es de ella. Obviamente que Malcon X, que desde que vi la película y supe de su vida, nos marcó a todos, como mucha gente acá mismo que hace hip hop y gente consciente, se sintió reflejada por la lucha de este hombre negro que realmente nos cambió la cabeza a muchos. Y se lo quiero agradecer porque es otro de mis cifras, ¿no? Después, este libro, América en África, Movimientos de Retorno y Redes Políticas y Religiosas entre América y África del siglo XVIII y XXI. A ver la tapa. América en África. Lo escribió Daniel Omar de Lucía, que era mi profesor en la facultad. Yo tuve un paso por la facultad en el profesorado de Historia. Lo conocí. Es más, me terminó comprando libros. Y bueno, con él tuve una relación, digamos, de amistad. Y me dijo, yo escribí un libro, que yo ya me lo había comprado, no sabía que era él. Cuando ya entra en el aula a dar clase, me dice, porque yo soy fulano y tal. Y dije, no. Te lo firmó, dale. Yo tengo el libro. Dale, muestra la firma. No, no me lo firmó. No me lo firmó porque no lo tenía en ese momento. Le dije, no, no puedo creer que este chabón esté ahí. Y bueno, fue mi profesor y por eso era un homenaje a él. Una vez, viéndolo al comandante Hugo Chávez, hablando, él recomendó un libro. Y se llama Etnicidad, Clase y Nación en la Cultura Política del Caribe de Habla Inglesa. Dije, lo tengo que encontrar y conseguir. Lo loco es que lo escribió un argentino de la Universidad de La Plata, un profesor de ahí, y fue editado en Venezuela. Acá no tuvo mucha repercusión. Y bueno, decía justamente el comandante que en su adolescencia le había leído este libro y le había servido de mucho. Así que algún día profundizaremos sobre su contenido, pero le quiero recomendar. Porque si lo dijo el comandante, palabras altas. Y después, obviamente, los afro-argentinos de Buenos Aires. he escrito un libro no por un argentino, sino por una persona de Estados Unidos, George Andrew, que lo conocí. Bueno, acá sí está la firma de él. Ah, ve, yo sabía que tenías una de fan. Asistí a la presentación. Me gustó mucho porque a raíz de este libro el gobierno uruguayo lo contrató y le dijo si el argentino, el gobierno argentino, que no fue el gobierno argentino que lo contrató a él, él vino acá a hacer una tesis, un trabajo sobre los afro-argentinos. Por su cuenta, claro. Por su cuenta. Pero al enterarse, lo editó en ediciones de la Ferna, prestigiosa editora de acá, al enterarse el gobierno uruguayo que había salido un libro que se llamaba Los afro-argentinos, dijeron, nosotros también tenemos que tener un libro que también los afro-uruguayos y el gobierno uruguayo lo contrató y salió ese libro. Pero, al escucharlo hablar a él, me gustó porque él dijo que esto no es, digamos, la Biblia de los afro-argentinos, sino que es un pequeño trabajo, un aporte de él y él me dijo, ojalá que este libro sirva para que haya más libros. Y contó cuándo se hizo este libro. Él vino a hacerlo acá y vino a la biblioteca argentina, a la biblioteca nacional de acá, en el peor momento del país. Él dice que estaba sucediendo las cosas, lo desaparecido, la triple A, todo eso. Y en ese contexto él escribió este libro. Así que lo quiero recomendar. Es uno de mis preferidos. Para muchos, dicen que no es tan bueno, pero para mí tiene una historia y es valedero que lo hizo alguien que vino de afuera y que es inconcebible últimamente.